Ya regresó, ya le dio un sorbo, ya se quemó, ya se sanitizó. No, 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 y no se puede cobrar el penal. Señoras y señores, Santiago Ormeño va en busca de su gol número 6 en esta campaña. Viene Santi, acá viene Ormeño. Gol. De la franja, vía penal. Santiago Ormeño adentro, las redes se mueven 1 a 0. El Puebla, David Medrano. Aguanta la presión Ormeño, espera que el guardameta se vence con un toque suave. No era mejor Puebla que San Luis, sin embargo en este grave error. Bien ubicado, lo único que tiene que hacer es dar un par de pasitos hacia su derecha y se queda muy firmemente con ese balón. Y ojo en esta pues, el escano. Gol. Listo para cobrar el tiro libre directo. Buena oportunidad para el América. Faltan 5 minutos, está perdiendo el equipo de las Águilas. Escovosa con el centro, el cabezazo. Gol. Gol. De la América. Un cabezazo letal, imposible para el guardameta palos, Henry Martín. Con 2, 4, 7, 9 hombres, solamente queda uno en el frente. Todos los demás en trabajo defensivo. Ahí el cabezazo. Gol. Desrayados, Avilés Hurtado. Se levanta, mete el cabezazo. Seco, firme, metiendo el cabezazo. Sensacional. Gol. Fútbol en tus manos, él es él. La pelota está con Ponce. De mar a mar, de costa a costa. El cambio de sector para que finalmente la tome Antuna. Recibió del cone. ¿Qué hace Uriel? Va a buscar el individual. Va a intentar llegar a línea final. Va a tener que apoyarse. Posición de servicio para el cone. Se tardó muchísimo el cone. Ya por eso llegan. Le marcan, lo muerden y ya no puede hacer mucho. Aquí está Antuna. Libró al Ponchito. Venga la combinación. Libraron, 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 libraron. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Zaldiva! ¡Gol de la Chiva! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos del CEL! ¡Tremenda la pared que hace por el sector de la derecha, pero clave fue que dejaron atrás. Estupendo por parte de Gallardo que llega a recoger esa pelota después de la apertura. Acá está el cone que levanta servicio, el remate le va a tomar Oribe. Vamos a ver Oribe. Sí, no se olvida la técnica. Acá está el servicio. Disparo a la pelota rebotada para donde viene Nico Sánchez sacándola desde acá. ¡Vamos a ver a Alexi! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De la Chiva! ¡Qué clase de impacto! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos del CEL! ¡El rebaño sagrado! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacó las fuerzas? En el... Gol ha tenido el rebaño. Esa es la realidad. Aquí está Antuna. Recortó Antuna. En el servicio. Vamos a ver a Golo. ¡Palo! ¡Contra remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diangulo! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos del CEL! ¡Termina! El cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Marcando tres. Marcándole tres a los Rayados. Ya está por el lado Cabrea. También por ahí de cerca está Baeza. Todo listo para esta opción para los Rayos. ¡Aquí viene el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Pero en esa lista hay jugadores como Vergesio, Cuero, Tabó, Duque, Rivero. Y ahorita le sigo, ¿eh? Ahí está el Chaca. Abre el balón. Filifulito al Chaca. ¡Puede ser el Chaca! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ah! ¡El balón ya está adentro! ¡Gol! Ya tenía un Rita un rato que no lo cantaba. Se prepara Malcorra para centrar. Vamos a ver. Se mueven los posibles rematadores. Nahuel dando voces. Está parado en el centro del arco. Viene el trazo. El remate de Cabo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! ¡El gol! ¡El gol del Temor! Estamos preguntando, Marc, que bueno, un titular habitual en los Pumas es de los jugadores de universidad. Vamos a ver a Santiago Jiménez reteniendo la pelota, tirando bien la pelota, la llegada, la llegada de Orbelín, el disparo allá adentro. ¡Gol azul! ¡Gol! Orbelín Pineda. Cruz azul se pone en ventaja. Después de tanto insistir, cuando mejor jugaba Pumas, al inicio de la segunda mitad, viene el baile rítmico de Orbelín Pineda. Y la ventaja para la máquina cemetera. Es cabecita de Rodríguez Berger que le da el servicio preciso y precioso a Orbelín. Pero Pumas está también adelantando líneas, vean dónde está Eric Lira. Lira trastabillando y todo, saca bien la pelota con gran orgullo para esta salida de Carlos Gutiérrez que se apoya en Bigón. Ya viene Carlos González barcando dentro de la área de la jugada. ¡Facundo, guarda en el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vine! ¡Gol! Finalmente llega Zidineno después de su mala racha de cinco partidos sin anotar para darle el empate a los Pumas de la Universidad. A ver, Kikín. Te interrumpí figura, pero no, obviamente un Cruz Azul que fue mejor en el partido que no concretó oportunidades tan claras como un penal. Y un Pumas que se acordó que su mejor forma de atacar es tirarle balones al área ahí a los centros delanteros que normalmente por la salida están en el partido. ¡Ay, aquí está, bueno, en el cabezazo y el gol! ¡El gol de Vineno! ¡El gol de Vineno! ¡Paren rotativas, detengan las máquinas, que la historia está cambiando! Juan Ignacio Vineno, temprano dos veces en el partido, porque hizo los dos goles de Pumas de la Universidad. Se indicaría que tendría que ser así, frente al equipo de Mazatlán, el Toluca se estaría enfrentando a los Tigres. Ese sería su rival en la reclasificación, pero todo puede cambiar. Y allá viene Fernando Navarro que se incorpora, va por fuera con Ángel Mena. Ángel toca atrás, disparo, gol. ¡Gol! Gol de León. Apareció el avión Ramírez, recibió de Ángel Mena, punteó solamente el esférico. Pero con tanta inteligencia para atacar los espacios, para desmarcarse, que finalmente obligaron a Toluca a recorrer y llegaron a destiempo todos. No, Maidana en el último esfuerzo intentó barrer, pero tampoco llegó a bloquear el disparo. ¡Michael Estrada, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Toluca! ¡Qué zapatazo metió Michael Estrada! ¡Se animó, báilele Michael! ¡Báilele porque esto ya se empató con un tremendo golazo de Michael Estrada! ¡Aquí la vemos! ¡Aguante, espera, saca el disparo! Y este, por supuesto... ¡Canelo listo! Vamos a ver, aquí. Ahí está Cota diciéndole, tírala de este lado. ¡Canelo bien concentrado! ¡Oportunidad para el Toluca! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Bien tirado el penalti! Colocando a la barrera y a los demás. Meneses perfilado hacia la derecha. Por supuesto que el chapito Montes hacia la zurda. ¡Ay, nerviosismo! ¡Es una buena oportunidad! ¡Viene Montes con el tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Lo metió el chapito! ¡Qué manera de pegarle a la pelota! ¡Y Luis Montes! ¡El chapito! ¡El gran líder de este equipo! ¡Está empatando el partido! ¡Y está llegando a cuatro! El centro del área. Aquí está el servicio. El remate no llega. Allá va a buscar la Lancer Vantes. Gana y toca rápido para Fernando. Correrán listo para poner el centro. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! Hugo Rodríguez gira el cuello como diciéndole que no al balón. Y Santos Laguna lo está ganando. Uno a cero al equipo de Mazatlán. Sí, una muy buena jugada. Me parece que es un partido pintado para Valdés. Vamos a ver si lo ponen a jugar. Por lo pronto la tiene Furch. Furch para Sandoval. Walter Gael a buscar la banda para llegar a mandar el centro al segundo palo. Rantia quería rematar pero no puede conectar Chispa. Le ganó el duelo todavía. ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡José Carlos Van Ranqui! Pero bueno, el tiempo ya apremia y es por eso que se ve. Rantia con el centro la pelota es cruzada. Le cayó a Doria. La toca de tacón Doria. ¿Quién le pega? Prieto. El centro es de Van Ranqui todavía. El servicio atrás. ¡Gol! Ahora viene el silbatazo. Aquí está. ¡Gol de Santos Laguna! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! 760 Caliente.mx Más acción, más diversión. El surdazo de Kevin. Jonathan contra remate. ¡Gol! 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 ¡Gol en el Querétaro! ¡Gol ya Melásquez! ¡Fútbol en tus manos! Una mala temporada. ¿Qué se estarán jugando? Es una buena jugada. El centro, el remate y el gol. ¡Silveira! ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! ¡Fútbol en tus manos! ¡El Stel! Por lo pronto Hugo Silveira levanta la mano para quedarse. En el Querétaro la próxima temporada. Y hace el 2 a 0 Santiago Puente. Sí, muy bien la jugada por el costado izquierdo. Y parece que es Nava el que tira un centro a segundo. Acaba un partido de Tijuana. Ah, es que sigue dando los cambios. El cuarto silbante. Desde la fecha 3. Ahora les platico. Porque aquí viene justamente Barbona sacando el servicio. ¡El surdazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tijuana! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡El cuarto árbol! ¡Charlie! Sí, sí. Totalmente, ¿no? Bueno, por lo menos que haya diversión y goles. Imagínate si a nosotros nos emociona verlos. Para ellos jugar debe ser hermoso. Santiago Puente, tú que tuviste la oportunidad de jugar profesionalmente. Cualquier momento, cualquier oportunidad para un futbolista es grandioso. ¡Mira qué buen balón! ¡De zurda! ¡Gol! 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 ¡Gol de Solos, Vladimir Loroña! También entrando de cambio. ¡Gol!